Hola que tal cracks bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a compartir mis predicciones para la jornada número 5 de la UEFA Champions League estamos a sólo dos jornadas de terminar la fase de grupos así que cada vez se está poniendo más emocionante esta competencia recuerden por favor ver este vídeo completo pues al final se pueden enterar cómo pueden ganar una tarjeta de regalos de Google Play un balón de la Champions o un jersey del equipo que ustedes quieran así que por favor recuerden ver el vídeo completo y quedarse hasta el final sin más que decir comenzamos Shakhtar Donetsk contra Real Madrid en la jornada pasada el equipo español logró vencer como visitante 2 a 0 al Inter de Milán mientras que Shakhtar se llevó una goleada 4 a 0 contra Borussia Mönchengladbach me parece que para este partido a diferencia de lo que pasó en el primer encuentro entre estos dos equipos en esta temporada el equipo de Real Madrid podría tomarse como favorito es cierto que está pasando por una mala racha de resultados en su liga sin embargo creo que tienen con qué poder sacar un resultado positivo en este encuentro así que va a ganar Real Madrid Locomotiv contra Salzburgo tercero y cuarto lugar del grupo A ambos equipos no han podido ganar ningún partido en esta temporada en su enfrentamiento en esta misma competencia empataron 2 a 2 en casa del Salzburgo esta vez jugarán en la casa de Locomotiv a mí me parece que esa será la clave del juego así que va a ganar el equipo local gana Locomotiv Borussia Mönchengladbach contra Inter de Milán el equipo alemán prácticamente ya está calificado a la siguiente fase sin embargo si quiere mantener el liderato de grupo necesita ganarle al Inter el equipo de Inter ha sido una decepción en esta temporada pues se encuentra en el último lugar del grupo B con sólo dos puntos a mí me parece que el equipo alemán se llevará la victoria gana Borussia Mönchengladbach Marsella contra Olympiacos sin duda los dos equipos han dejado mucho que desear en esta temporada sobre todo el equipo francés pues no ha podido ganar ningún partido y ni siquiera empatar de los cuatro juegos los cuatro los ha perdido así que está en el último lugar del grupo C con cero puntos Olympiacos sólo ha podido ganar un partido por lo tanto está en la tercera posición pero tiene bastante complicada su calificación a mí me parece que este juego será cerrado y va a terminar empatado Atlético de Madrid contra Bayern Múnich un enfrentamiento donde sin duda ambos equipos prácticamente estarán calificados a la siguiente ronda es cierto que la ventaja que tiene Bayern Múnich es bastante amplia pues tiene 12 puntos contra los cinco que tiene Atlético de Madrid sin embargo jugar en el estadio de el equipo español me parece que podrá darle una ligera ventaja a los locales así que creo que habrá de alguna forma una sorpresa pues gana Atlético de Madrid Liverpool contra Ajax en el primer partido entre estos dos equipos en esta temporada se llevó la victoria el equipo inglés 1 a 0 como visitante ahora le toca jugar en casa por lo cual es bastante favorito recordemos que han tenido ambos equipos una buena temporada pues Liverpool está en la primera posición del grupo D y Ajax en la segunda en caso de ganar tomaría el liderato de este grupo a mí me parece que este partido lo va a ganar Liverpool Atalanta contra Midland el equipo italiano se encuentra en la tercera posición del grupo D con los mismos puntos que el Ajax por lo tanto en caso de ganar aseguraría si no su calificación a la siguiente ronda como mínimo su pase a la Europa League a mí me parece que se repetirá la historia del primer partido entre estos dos equipos el cual lo ganó Atalanta 4 a 0 por lo tanto va a ganar Atalanta. Porto contra Manchester City en el primer partido entre estos dos equipos en esta misma temporada lo ganó el City como local 3 a 1 ahora tendrán que ir a Portugal para jugar contra el equipo de Porto donde sin duda va a ser un poco más complicado recordemos que Manchester City ya está calificado a la siguiente ronda por lo tanto podría darle o empezar a darle descanso a ciertos jugadores clave a mí me parece que este partido terminará empatado Istanbul contra Leipzig si el equipo alemán quiere avanzar a la siguiente ronda tendrá que ganar sí o sí este partido se enfrenta al cuarto lugar del grupo H el cual sólo ha ganado un partido a mí me parece que este partido lo va a ganar Leipzig. Krasnodar contra Rennes ambos equipos solamente han podido sumar un punto en esta temporada con un empate los otros tres partidos los han perdido sin duda ya están eliminados y no se juega nada para este partido por lo tanto me parece que van a terminar empatados. Manchester United contra Paris Saint Germain un partido que definirá al líder del grupo H el equipo inglés actualmente está en la primera posición con nueve puntos pero el equipo francés le sigue de cerca con seis puntos el que gane seguramente se llevará el liderato de este grupo pero sin duda va a ser un partido bastante cerrado a mí me parece que este juego terminará empatado. Borussia Dortmund contra Lazio otro partido que podría definir a un líder del grupo esta vez en el grupo F el equipo alemán tiene nueve puntos mientras que el equipo italiano tiene ocho puntos al parecer los dos equipos calificarán a la siguiente ronda pero sin duda este partido podría definir la posición de cada uno a mí me parece que el equipo local tiene la ventaja de jugar en casa por lo tanto va a ganar Borussia Dortmund. Ferencvaros contra Barcelona un partido bastante disparejo el equipo español tiene racha perfecta con cuatro partidos cuatro ganados por lo tanto tiene 12 puntos mientras que el equipo de Ferencvaros de los cuatro partidos jugados sólo ha podido conseguir un empate y ha perdido tres a pesar de jugar en casa me parece que es bastante favorito los visitantes por lo tanto va a ganar Barcelona. Juventus contra Dinamo de Kiev otro partido bastante disparejo los italianos han ganado tres partidos por lo tanto con nueve puntos están en la segunda posición del grupo G mientras que Dinamo sólo ha podido conseguir un empate y ha perdido sus otros tres partidos por lo tanto me voy por el equipo local gana Juventus. Brujas contra Zenit el equipo belga aún tiene posibilidades de calificar a la siguiente ronda sin embargo tendrá que ganar este y su siguiente partido y esperar algunos resultados negativos de la Lazio o del Borussia Dortmund se ve complicado sin embargo tendrá que empezar ganando este partido ante el Zenit en su propio estadio a mí me parece que eso sí sucederá pues va a ganar Brujas. Y por último Sevilla contra Chelsea será un partido bastante parejo ambos equipos ganaron en la jornada pasada en su duelo directo en esta temporada terminaron empatados ambos equipos tienen 10 puntos por lo tanto seguramente este partido podría definir al líder del grupo E cabe recordar que los dos equipos están calificados a la siguiente ronda a mí me parece que este juego será bastante parejo y va a terminar empatado. Y bueno cracks pues estas fueron mis predicciones para la jornada número 5 de la UEFA Champions League recuerden que pueden participar en este mismo vídeo para ganarse un jersey del equipo que ustedes quieran de los equipos que están jugando la Champions League además de un balón oficial de esta temporada o una tarjeta de regalo de Google Play con un valor de 100 pesos para poder participar lo único que tienen que hacer es dejar en los comentarios de este vídeo sus pronósticos para los 8 partidos que aparecieron en su pantalla con la leyenda comenta tu pronóstico es decir no tienen que dejar su comentario con los 16 partidos únicamente a los 8 que aparecieron a lo largo del vídeo con la leyenda comenta tu pronóstico es muy importante que no editen su comentario y que especificen a qué partido se refiere su pronóstico es decir si creen que habrá algún empate me tienen que poner el partido más la palabra empate de no ser así no participa por ninguno de los premios también en su comentario me tienen que poner en cuál de los 16 partidos habrá más goles ese será el criterio de desempate a la hora de elegir a los ganadores los ganadores serán elegidos de la siguiente manera la persona que tenga 8 aciertos más el partido con más goles automáticamente se va a llevar un jersey del equipo que él quiera de esta temporada en caso de que sean más personas haré una ruleta para elegir al ganador de la misma manera la persona que tenga 8 aciertos se lleva un balón en caso de que haya más de una persona también realizo una ruleta para elegir al ganador las personas que puedan tener 7 aciertos entran a una ruleta para elegir al ganador de la tarjeta de regalo recuerden es muy importante no editar su comentario y publicarlo antes de que empiece la jornada es decir antes del día martes a las 10 de la mañana si lo publican después ya no podrá participar obviamente me ayudarían muchísimo si le dan like a este vídeo y lo comparten en alguna de sus redes sociales pues así me ayudarían a llegar a más personas espero que puedan participar recuerden sus pronósticos son únicamente de los 8 partidos que están marcados a lo largo del vídeo con la leyenda comenta tu pronóstico espero que les haya gustado por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz escribe con f con f de fútbol